Hola gente querida, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Y bueno, como habrán visto, en la comunidad, en la pestaña de comunidad, había hecho una pequeña encuesta ahí para ver qué querían... O sea, ¿qué les interesaba más de que hablemos hoy? Me dio ganas de hacer algún video así, hablándolo, para que, bueno, no sea todo, videos, 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 y por ahí podamos interactuar un poco más. Así que bueno, la ganadora es, ahí se lo dejo, masas batidas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña explicación, un poco cómo es esta familia de masas que se usan mucho en pastelería, por supuesto. Y bueno, como les había dicho, son denominadas masas, como toda la familia esta, denominadas masas batidas, ¿sí? Y dentro de las masas batidas existen tres tipos de masas batidas. Una, la primer masa batida, en el canal hicimos un montón de videos, pero bueno, la primer masa batida es la que se denomina masa batidas aireadas, o de estructura aireada también, o masas batidas livianas. En ese caso van a encontrar, en ese tipo de masas batidas van a encontrar masas que levantan solamente por algo físico, o sea, por el batido de huevos con azúcar, o de claras, ¿sí? En el caso de huevos con azúcar, por ejemplo, cuando hicimos bizcochuelo, yo le voy dejando acá, bizcochuelo, cuando hicimos vainillas, que separamos las claras de las yemas, y merengamos las claras, bueno, también se los dejo por ahí. En el caso de, cuando hicimos pionono, también, todos ese tipo de batidos se llaman batidos livianos. Solamente tienen huevos, azúcar, a un punto denominado punto letra, que es el punto donde el huevo soporta el peso del sólido, y luego lleva la harina, bueno, en lo posible tamizada, para que caiga más liviano sobre ese batido que está tan aireado, e incorporada con movimientos envolventes, ¿sí? En el caso de los batidos livianos, recuerden siempre que tienen que ir inmediatamente al horno. Para que lo tengan así, en general se los dejo por ahí unas proporciones, pero muy sencillo, miren, para el bizcochuelo, por cada huevo, cada huevo pesa aproximadamente unos 50 gramos, para cada huevo, 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. O sea, ¿qué será? Vamos a batir huevo, por ejemplo, no sé, 5 huevos, 5 por 3, con 150 gramos de azúcar, a este punto letra, y luego le vamos a incorporar 150 gramos de harina. Fíjense que pastelería acá, pueden usar una harina baja en gluten, una harina 4 ceros, y pueden también incorporarle algún leudante químico, polvo de hornear, por ejemplo. En ese caso, la gasificación, o sea, el volumen, lo va a obtener del batido de huevos con azúcar, y del gasificante del polvo de hornear, del leudante químico, ¿sí? Entonces, la primera masa, masas batidas livianas, ¿sí? Después, como segunda familia, esta familia de masas, como segundo, encontramos a las masas batidas semi-pesadas o de estructura semi-líquida, ¿sí? Acá van a ver que tenemos, muy parecido a como hicimos antes, con la incorporación, o sea, con la diferencia que tiene la incorporación de un medio graso. ¿Qué puede ser el medio graso? Puede ser manteca, mantequilla, puede ser aceite. Nosotros en el canal hicimos torta chiffon, se los dejo por ahí. Eso tiene aceite, tiene además, bueno, en el caso de la torta chiffon, tiene además jugo de naranja o jugo de algo que... Del sabor de la torta chiffon. De maracuyá, de lo que ustedes quieran. Así que, ¿qué tiene lo importante de la incorporación de un medio graso? Un ejemplo clásico son las magdalenas. Vieron las magdalenas que no son aireadas, aireadas como un bizcochuelo y tampoco son pesadas, pesadas como un budín. Entonces, está en el medio. De hecho, ¿qué es lo que va a hacer el medio graso? Ustedes baten los huevos con el azúcar a punto letra. Si le agregaran un medio graso, ¿qué va a suceder? Se va a bajar, claro. Pero si sacan un poco del batido, digamos, de huevos con azúcar, lo incorporan al medio graso con movimientos envolventes para airear. Lo incorporan a la preparación y le incorporan, por último, los sólidos, la harina. Lo que va a suceder es que no le van a dar tiempo para que ese batido se baje porque no lo van a sobre trabajar, digamos. Y lo van a llevar al horno. Y el efecto va a ser que le va a dar humedad, va a ser que el batido se baje un poco, pero le va a aportar humedad. En general, ese tipo de batidos, sí o sí, no es el 100%, pero en muchos casos se utiliza un leudante químico para ayudar a gasificar esa masa. El ejemplo, claro, como les digo, son las vainillas. Eh, perdón, son las magdalenas. Son las magdalenas. Y también, bueno, la torta chiffon, por ejemplo. Así que son un clásico de la pastelería. Hay infinidad de cosas que se elaboran de esa manera. Las genuas, por ahí lo han escuchado alguna vez, que también hay genuas que llevan materia de grasa, hay genuas que no, bueno, pero puede llevar. Eh, y como tercer y último grupo de esta familia de masas, se encuentran los batidos pesados. Batidos pesados o de estructura cremosa. Van a notar que en todas las familias de masas, de este tipo, ¿no? El nombre, o sea, liviano, o hay de estructura aireada, eh, semi-pesados o de estructura semi-líquida, y pesados o de estructura cremosa, tienen que ver cómo son. O sea, cuando ustedes terminan de hacer, por ejemplo, un bizcochuelo, que le colocaron la harina, que no hay que sobre batirlos para que no se bajen, eh, van a notar que es la estructura que tiene esa aireada. Por eso se los denomina así. En el otro caso, en el caso de las magdalenas, por ejemplo, que le agregaron el medio graso, ya no va a ser una estructura super aireada, va a ser una estructura más bien semi-líquida, también se les dice, semi-líquida. No es agua, digamos, está aireado, pero es algo semi-líquido. Y en el caso del último, este caso que estábamos hablando, de los batidos pesados o de estructura cremosa, van a ver que cuando terminan de fabricarlo, de elaborarlo, todo en crudo estamos hablando, ¿no? Bueno, queda como una crema. Casi les diría que se podría manguear y hacer una decoración. Es como una crema. Por eso se los denomina estructura cremosa. En este último caso, recuerden que el batido pesado, acá sí, el batido pesado sí o sí necesita un leudante químico. ¿Por qué? Porque van a ver que es, tiene mucha materia grasa, ¿sí? Un clásico de los batidos pesados, los budines, ¿no? Un clásico es el batido, el budín denominado de los cuatro cuartos, ¿sí? En ese caso van a tener un cuarto de materia grasa, por ejemplo, 250 de mantequilla o de margarina, un cuarto de azúcar, o sea, 250, 250, un cuarto de líquidos, que en general son huevos, pero van a ver que se puede, ahora lo hablamos un poquito, se puede desproporcionar un poco eso, un cuarto de huevos, y un cuarto de harina. En este caso, harina cuatro ceros, o harina leudante. En el caso que usen harina leudante, ya tiene un leudante químico, no le pongan más, pero en el caso que usen harina cuatro ceros, van a tener que usar un leudante químico. Y en ese caso, imagínense que tuvieran un kilo de preparación, porque tenían 250, 250, 250, 250 y 250, que vamos a tener la cantidad de leudante químico de polvo de hornear, va a ser del 1 al 3% del peso total de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen un kilo de preparación, utilizarán de 10 a 30 gramos. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, en función a qué. Así, por ejemplo, este budín tiene peso, por ejemplo, hacer un budín de tipo inglés, hicimos en el canal, se lo dejo por ahí, un budín inglés, que tiene mucho peso en frutas, conviene que este batido de estructura cremosa, este budín, tenga una cantidad de leudante químico suficiente, como para que empuje a esta masa, y produzca el greñado de esa apertura, que se hace arriba del budín clásico, digamos. Y en el caso de que el budín no tenga peso, por ejemplo, un budín de limón, un budín de naranja con ralladura, no es necesario que tenga tanta gasificación, pueden utilizar 10 gramos de leudante químico, ni ningún problema. Recuerden, si usan el budín de leudante, no usen más leudante químico, que ya es suficiente con el que tienen. Van a notar, por último, van a notar que la harina de leudante, al no tener nada de gluten, o muy poco, tiende a que las masas se desgranen más. No está ni bien ni mal, pero sí puede suceder que de repente, en producción, si ustedes hacen, no sé, budines grandes, bizcochuelos grandes, tiende a desgranarse un poco. No está ni bien ni mal, depende para qué lo quieran. Por ejemplo, en el caso de las masas quebradas, nada que ver con esto, pero si uno hace una pasta frola grande, con leudante químico, con harina leudante, cuando la desmolda, probablemente se desmorone, se rompa. Así que ténganlo en cuenta, porque no está ni bien ni mal, simplemente que lo tengan en cuenta, para tenerlo presente. Si van a hacer un budín grande, por ahí conviene. Una harina 4.0, o sea, una harina baja en gluten, acá la harina 4.0 es la harina más refinada, más como para pasto, y acá digo en Argentina, y la que, digamos, tiene menos gluten, ni es más refinada, y se utiliza más para pastelería. Aunque se podría hacer con 3.0, solo que, bueno, tiene más gluten. Recuerden que el gluten se desarrollaba con la humedad, y con el amasado, así que, bueno, no deberían, trabajarlo demasiado, en el caso de las masas batidas, ¿no? Bueno, y por último, en las masas batidas, pesadas, estas que estamos hablando, la ventaja que tienen, es que, no necesitan inmediatamente ir al horno, o sea, que puede esperar, pueden, de repente, hacer una cantidad, y prender uno después, no hay ningún problema, puede estar, una o dos horas, sin ningún problema, sin que, afecte, o perjudique, para mal, digamos, a la masa, es la única, digamos, de las masas batidas, que puede esperar, por eso, es muy, muy versátil, esta masa, ¿por qué? Porque, uno la puede, generalmente se usa también, para base de cupcake, porque uno, puede dosificar, cada uno de los cupcakes, también lo hicimos en el canal, cada uno de los cupcakes, se lo puede dosificar, muchas veces, con una cuchara de helado, porque es una forma, de tener una medida, exacta, dentro de un pilotín, o dentro de un molde, y bueno, uno, lo bueno también de esta masa, es que uno puede hacer una base, con este, por ejemplo, con este cuatro cuartos, y separar una parte, por ejemplo, no sé, supongamos que cada cupcake, pesa 50 gramos, y quieren hacer 10 cupcakes, de naranja, separan 500 gramos, de toda la preparación final, ¿no? Le ponen ralladura de naranja, y dosifican, 10, 10 bases, por ejemplo, hornean, pueden ir horneando eso, dosifican otras 10, con ralladura de limón, dosifican otras 10, le pusieron canela, entonces, con la misma base, van, van, este, obteniendo diferentes sabores, que parece una tontería lo que estoy diciendo, pero, sirve mucho, yo trabajé mucho en hotelería, y, y bueno, cuando se hacen las mesas dulces, cuando se hacen las mesas de té, que es muy clásico, o en los desayunos, o en el té, en los budines, estos cuatro cuartos, está bueno, hacer un solo batido, ir separando, y colocándole distintos sabores, y si, ese batido, lo utilizarían para todo, o sea, para cosas, de repente, quieren hacer un mudín con chip de chocolate, con la misma base, ¿no? Uno de naranja, uno con chip de chocolate, uno con almendro, o sea, que tiene peso, pueden poner el 2%, y el 2% va a ser suficiente, para empujar esta cantidad de, de sólidos, que están presentes, por ejemplo, ese chip de chocolate, y no, y no va a ser, no le va a ser mal, digamos, a los que no tienen, chip de chocolate, los que son de naranja, por ejemplo, y es muy versátil, porque pueden hacer eso, si tengan en cuenta, en el caso de los batidos, que estamos hablando, de los batidos pesados, que van a tener, que pasarlo siempre, por harina, a lo que le vayan a colocar, por ejemplo, el chip de chocolate, te lo pasan por un poquito, inclusive con la misma harina, que tienen, o con otra harina, lo pasan un poquito, para que, esa fruta, se mantenga dentro de la, de la masa, y no se decante al fondo, vieron, porque hay un momento, en donde, el batido pesado, que va a pasar, se cocina uno bajo, uno 100, medio bajo, digamos, 165, 170 grados, una cocción, relativamente prolongada, dependiendo del tamaño del molde, puede llevar 35, 40 minutos, si es muy grande, puede llevar, tipo los que hacen en Starbucks, esos grandes, puede llevar una hora, no, y que sucede, hay un momento, en donde, el molde, no, es donde recibe el calor, abajo, a los costados, y arriba, y adentro, es, no les digo que es líquido, pero, está blando, entonces, que pasa, la fruta empieza a decantar, si no tiene nada de harina, ahora, cuando tiene harina, se, es como que se, coagula, no es, no es la parte técnica de coagula, es como que se queda sostenido en el lugar, no es coagula, así que, por eso, pasarlo por harina, y bueno, y si hacen alguna fruta, por ejemplo, no sé, cerezas al marasquino, que son frutas que tienden a manchar, laven las, las cortan, y lo ponen ahí adentro, sin ningún inconveniente, así que, esos son los tres tipos de batido, ah, una cosa que me quedó en el tintero, del primero, el batido liviano, recuerden, cuando hacen bizcochuelos, que el horno, se puede abrir, es un cuco, eso es un mito, no, no, se puede abrir el horno, el tema es, no golpearlo, o sea, cuando lo cierran, con mucho cuidado, que no entre un golpe de aire, y que no lo golpeen, porque, parecido a lo que pasa, con los batidos pesados, hay un momento, en donde el bizcochuelo, recibe calor arriba, a los costados y abajo, donde está el molde, y adentro es todo aire, si uno lo golpea, en ese momento, cuando pasaron, no sé, 10 minutos de cocción, que todavía le faltan por ahí, 25, 30, la parte de arriba, que es sólida, tiende a hacer recantar, la parte de abajo, o sea, la parte del medio, que es todo aire, ese es el tema, de hecho, en panaderías, si alguno trabaja, se va a dar cuenta, y me va a decir, sí, sí, tenés razón, en panaderías, a veces con los hornos, de tipo pastelero, que el calor viene de abajo, hacia arriba, se cocina con el horno, medio abierto, el bizcochuelo, o sea, con algo que trabe, que el horno, porque si no, es demasiada la temperatura, es un, el bizcochuelo, se cocina en un horno, de unos 180 grados, así que, les dejo esos consejos, por la duda, y en el caso, de los batidos semi-pesados, o de estructuras ameriqueras, prácticamente igual, que los bizcochuelos, 175, 180 grados, fíjense que siempre, son hornos, relativamente bajos, no es más de 200, nunca, ¿por qué? porque todas, todas las masas, tienen, mucho contenido de azúcar, entonces, ¿qué sucede? carameliza muy rápido, entonces, la cocción, al ser prolongada, necesita que el horno, sea un poco más bajo, de temperatura, sino, se les va a dorar, muy rápido, y va a quedar, luego adentro, así que eso, tenganlo muy en cuenta, siempre para todo tipo, de masas batidas, ese es el, todo el grupo, de masas batidas, después hay infinidad, de mezclas, de cosas, que uno puede hacer, con este tipo, puede hacer, como les decía, bizcochos, bases, cupcakes, lo que ustedes deseen, con el mismo, cuatro cuartos, sin desproporcionar, mucho la receta, por ejemplo, en vez de poner, 250 gramos de huevos, pueden poner, 100 de huevos, 100 de miel, y, y 50 de, de leche, por ejemplo, y van a tener, un budín, un poco más húmedo, nada, hay un montón, de, de fórmulas, formulando, digamos, manteniendo, más o menos, esa estructura, del cuatro cuartos, para que se, esa estructura, lo que sirve, en pastelería, es muy importante, pesar todo primero, pero después, tener bien las proporciones, entonces, esa estructura, que hace, proporciona, entonces, esa proporción, permite que, a nivel técnico, el resultado, sea, sea bueno, si uno le pone, no sé, en vez de poner, 250 de huevo, le pone 700 de huevo, va a ser demasiado líquido, y se va a bajar, entonces, por eso, lo mismo pasa con los bizcochuelos, si uno, en vez de poner, por cada huevo, 30 de azúcar, de 30 de harina, le pusiera, no sé, 150 gramos de harina, y bueno, se va a bajar, o le pusiese demasiado huevo, va a quedar, muy inflado, y poco estructurado, entonces, por eso, en pastelería, es muy importante, no solo pesar, sino mantener, esas estructuras, ¿sí? En el caso, perdón, por último, en el caso del cochello, en el caso del pionono, era, se acuerdan, por cada huevo, 10 gramos de azúcar, y 10 gramos de harina, y en el caso del arrollado, por cada huevo, 20 de azúcar, y 20 de harina, en el caso del pionono, tiene un poco de miel, para darle elasticidad, así que bueno, ahí les dejo, todo el grupo de familia, de estas masas, que como les digo, son súper útiles, y no dejen de hacerla, son muy económicas, y sirven para todo, imagínense, el pionono puede servir para dulce, para salado, el bizcochuelo, para hacer una torta, las vainillas, el tiramisú, un clásico, hace poquito hicimos vainilla en el canal, y con los budines, nada, montón, recuerden que todas estas masas, también, una vez que están cocidas, se pueden frizar, sin ningún inconveniente, entre 3, 4 meses, sin ningún problema, budines, bizcochuelos, siempre traten de avanzar sobre eso, eso se denomina bases, ¿no? Entonces uno, antes de tener un evento, uno puede tener esas bases ya frizadas, inclusive el bizcochuelo, ya se lo puede tener cortado, o cocido en distintas bases, o cocido en placa, para que uno después lo corte, y pueda armar tortas cuadradas, o rectangulares, para uno después cortarlo, como en porciones, y hemos hecho en el canal también porciones, se lo dejo por ahí, así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya hecho yo muy largo, pero bueno, es para que tengan un poco presente, todo ese tipo de masas, y lo útiles que son, así que como siempre les digo, si les gustó este video, suscríbanse al canal, y bueno, déjenme en los comentarios, si quieren hacer alguna otra cosa, si tienen alguna duda, sobre este tema, sobre otros, no hay ningún problema, y nosotros nos vemos en un próximo video, les dejo saludos, gracias, chau chau.